Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno. Al pie de la pantalla figura mi agradecimiento semanal y el peinado como siempre es Gentileza de Heritage. Damos una vuelta de página y les presentamos la oferta educativa del nivel superior del Instituto Río Paraná. Tenemos siete tecnicaturas, que son todas tecnicaturas empresariales de tres años de duración, que tienen salida laboral inmediata con aval del Ministerio de Educación de la Nación y que permite al egresado poder hacer estudios de posgrado, es decir, licenciaturas o doctorados. ¿Otras carreras? Bueno, las carreras, te paso a comentar. Tenemos las carreras de marketing, tecnicaturas superiores en marketing, relaciones laborales, administración de empresas, relaciones públicas, la famosa ya en el medio ceremonial y protocolo, que tenemos ya varias promociones de egresados, comunicación social y, me está faltando una que no recuerdo, pero al que esté interesado, venga, se acerque y le vamos a pasar los planes de estudio, en qué consiste la carrera y, bueno, y el perfil del egresado. Con una metodología de estudio muy especial que les caracteriza a ustedes hace algunos años ya. Así es, Roxana. Nuestra institución creo que es una de las únicas en el medio que trabaja con aulas multimedia con una particularidad. Las aulas multimedia son salones preparados, todos los salones con los que cuenta la institución están preparados con pantallas LED, computadoras e internet en cada salón que permite que el alumno y el profesor dispongan en las aulas de esta tecnología que permite aprendizajes mucho más dinámicos, aprendizajes de manera mucho más interactiva y que permite una apropiación de los contenidos de manera mucho más efectiva. ¿Cuál es la modalidad de estudio? ¿Cómo es el cursado? Bueno, el cursado es presencial. Todas las carreras, como te comentaba, se cursan tres veces a la semana, en el turno noche, pero siempre nos adaptamos a las necesidades y posibilidades que tiene el alumno, por lo tanto, acérquese y conocerán las propuestas. ¿Y el nuevo edificio? Así es, el instituto que se encuentra en San Martín 1880 y que seguramente lo están conociendo a través de las imágenes que están observando en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!